Bueno, desde el pasado jueves 13 de diciembre se encuentran disponibles en todos los centros de salud las 3.500 dosis para vacunar a los niños contra la meningitis, las que esperan puedan ser administradas a todos los menores desde los 9 meses hasta los 4 años, 11 meses y 29 días, los que corresponden al grupo de riesgo de esta enfermedad. Un llamado a los padres que aún no vacunan a sus hijos contra la meningitis hizo la enfermera María Raquel Medina del consultorio Néstor Fernández Tomás de Yoyedo, quien informó que desde el pasado jueves 13 de diciembre se encuentran disponibles en estos centros de salud las 3.500 dosis. Raquel Medina hizo un llamado especial a los papás para que acudan a los centros de salud en los horarios habilitados especialmente para estos efectos en toda la comuna de San Antonio. Informarles a la comunidad que a partir del jueves pasado empezamos la vacunación extramural en todos los consultorios de la comuna y en los CEFAM de la comuna desde las 9 de la mañana hasta las 2 y media de la mañana y en la tarde de 2 a 4 de la tarde y el día viernes hasta las 3 y media. La enfermera además de reiterar el llamado a la población para que no deje pasar esta oportunidad de proteger a los niños y niñas contra la meningitis desde los 9 meses a los 4 años, 11 meses y 29 días y que correspondan al grupo de riesgo de esta enfermedad. Con respecto a las reacciones y cuidados que deben tener los padres que vacunan a sus hijos la profesional entregó algunas recomendaciones. Esta vacuna, como todas las vacunas del programa, lo único que podría generar en algunos niños es dolor, hinchazón, enriquecimiento y fiebre. Y lo que tendrían que hacer es colocar pañitos húmedos y dar paracetamol en caso de que tengan temperaturas sobre 38,5. Recomendaciones a la comunidad que deben llevar a los distintos servicios de salud a sus hijos que estén en el grupo de riesgo, ya que hay plazo hasta el 31 de diciembre del presente año para de esta forma evitar casos de meningitis en la comuna de San Antonio.